Música 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 Hasta poco ya, desde que nací está la luna, la fecha está lluvia, desde que nací está lluvia, la fecha está lluvia. Música 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 Que tú eres como aquel río, que está voliente en la mano, y allí te desurró, el río no. Que tú eres como aquel río, que está voliente en la mano, y allí te desurró, el río no. Que tú eres como aquel río, que está voliente en la mano, y allí te desurró, el río no. Que tú eres como aquel río, que está voliente en la mano, y allí te desurró, el río no. Que tú eres como aquel río, que está voliente en la mano, y allí te desurró, el río no. Que tú eres como aquel río, que está voliente en la mano, y allí te desurró, el río no. Que tú eres como aquel río, que está voliente en la mano, y allí te desurró. Que tú eres como aquel río, que está voliente en la mano, y allí te desurró. Que tú eres como aquel río, que está voliente en la mano, y allí te desurró. Que tú eres como aquel río, que está voliente en la mano, y allí te desurró. Que tú eres como aquel río, que está voliente en la mano, y allí te desurró. Que tú eres como aquel río, que está voliente en la mano, y allí te desurró. Que tú eres como el río, que está voliente en la mano, y allí te desurró. ¡Gracias! 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 ¡Iba a ocuparme! ¡Hala! ¡Hala! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tracá! ¡Atrá! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Atrá! ¡Buenos días! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Si a ciciar alguna forma sobre que estemos ¡Gracias! 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 ¡Fland Reports! ¡Gracias! Mira lo que va a pasar, mira lo que va a pasar ¡ apole! Mira lo que va a pasar, mira lo que va a pasar Hay que por ser tan bueno y noble Hay que por ser tan bueno y hay que por ser tan bueno en los ojos y en losばzerrapos Si yo te lo diga, vete pasar yo me pongo la ventana ¡Vete pasar yo me pongo la ventana! 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 ¡Bravo! 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 Buenas noches. Buenas noches. No puedo hablar mucho que me va al aire. Me doy bien. Pero bueno. Yo creo que uno intenta demostrar la responsabilidad que viene al subirse a cualquier escenario. Yo creo que el subirse a cualquier escenario es algo maravilloso pero a la misma vez muy difícil. Porque es una carga que uno lleva a las espaldas aunque me atrevo a decir que más quisiéramos, ¿no? pues... nada más levantar un brazo igual que el maestro. Pero venimos de ahí. y por supuesto estoy orgulloso. ¡Bravo! 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 Y a la muerte del cariño Y a la muerte del cariño Quardo enojarte los labios Por eso como un oscuro que ha rustucionado ¡Pro! ¡P Decía Jude! Bueno Bivano Y amor con amor se paga Y amor con amor se paga Me debes tanto cariño Que me caran todo la vida Salve vuelta conmigo Y con el día, día, día Y con el día, día, día Y accounta Así que estoy aguda Así que estoy aguda Ay, tienes tu amor, a tu bailar Así que estoy aguda Así que estoy aguda Ay, tenemos tu bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!